La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe bien El morir de mis vidas, se desaparece Por las desayas que me di, se me desemocionan Pero aquí no te dice que ya también dice que no es lo que tienes Que solo no me suena, solamente dice lo que ha hecho bien Si no me suena la sentida, seguro que ni le callo No te pienso en la que en ti, solo quiero sentir yo Toda la tierra se tira, los malos hechos de vidrio Nuestro año fue solito, en tu propio alirio La misma que yo me invitó que tuviéramos juntos Y la misma que yo le pido que siempre todo asunto No puedes pensar, que siempre somos más que a la tuya Que de lo que has tenido hoy que dirá No, no pires todo lo que hemos hablado Por la hora, no pides de no, de no En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Yo y yo, en el aire, en el aire, en el aire Yo y yo, en el aire, en el aire, en el aire Yo y yo, en el aire, en el aire, en el aire, en el aire ¡Suscríbete!